Calculo de las componentes de sesgo y precisión en un trabajo experimental. Nos planteamos como objetivos de este vídeo el que sepas calcular tanto la componente de sesgo como de precisión en un trabajo experimental y, por tanto, que sepas evaluar la incertidumbre total al realizar un experimento. Para ello, estructuramos los contenidos en dos apartados. Uno, cálculo de componentes de sesgo y precisión. Dos, procedimiento general. Definimos como índice de precisión lo que desde un punto de vista estadístico sería la desviación típica de la muestra. Llamamos límite de precisión al producto de la variable t, variable de la distribución student, por el índice de precisión. La variable t será una función del nivel de significación y del número de grados de libertad, que a su vez coincidirá con el número de elementos de la muestra menos uno. Siempre que el valor de n sea superior a 30, podremos sustituir la variable t por la z, variable de la distribución normal. Y por ello, tendremos que en este caso no dependerá del número de elementos en la muestra. Definimos como límite de sesgo sistemático aquel término que incluye los errores no eliminados en el calibrado. Se asocia con ellos un nivel de significación de 5% o lo que es lo mismo, un nivel de confianza del 95%. El valor de B no va a dependerá del número de medidas que se efectúen. Para estimarlo, podremos hacerlo mediante un test de calibrado o bien comparándolos con medidas independientes. Se podría realizar una estimación matemática a través de un modelo en donde se incluyera los efectos no deseados asociados al experimento. Para realizar la medida de la incertidumbre, vamos a analizarlo en distintos casos. El caso más sencillo sería el de una variable sometida simplemente a un nivel de error. En todo caso, vamos a calcular la mejor estimación de la misma. El índice de precisión sería la desviación estándar. El valor de la magnitud lo tomaríamos como la media. Para una medida, asociaríamos la incertidumbre global debido a este efecto como la raíz cuadrada de la suma de las componentes de sesgo y del límite de precisión. Para la media, sustituiríamos la desviación estándar de la muestra por la desviación estándar de la media. En un segundo caso, consideramos ahora que hay varias fuentes de error y queremos determinar la incertidumbre asociada a la variable. Suponemos que hay incertidumbre calibrado de adquisición de datos y de reducción. Entonces, calculamos por separado los dos índices, el de sesgo y el de precisión, obteniendo el valor global de cada uno de ellos a través de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los errores elementales. Si queremos obtener la incertidumbre conjunta de ambos índices, recurriremos de nuevo a la raíz de la suma de los cuadrados. Tanto en el caso que queramos obtener la incertidumbre asociada a una medida, como la asociada a la media. La forma de calcular T se realiza a través de la expresión de Wells-Satterwhite. Suponemos ahora que queremos calcular la incertidumbre asociada a magnitudes medidas indirectamente. Tendremos que utilizar por ello las expresiones de propagación de errores de las distintas variables. Determinaremos separadamente el índice de sesgo y el índice de precisión y, a continuación, calcularemos la incertidumbre total a partir de la expresión de la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de ambos términos. El número de grados de libertad asociados a la variable T lo tendremos por la expresión establecida en la Convención de la Sociedad Americana de Mecánica y Ingeniería de 1998. Por último, si efectuamos un experimento ya de mayor envergadura, más complejo, generado a partir de distintas series de medidas, tendremos como resultado del experimento la media de los resultados obtenidos en cada una de las series. Para obtener la incertidumbre, de nuevo, calcularemos los índices de sesgo y de precisión separadamente, teniendo en cuenta cada uno de los valores determinados en las series. Y, a partir de ahí, el valor global a través de la raíz cuadrada de la suma de ambos términos, en donde utilizaremos como límite de precisión el asociado al valor de la media, que en este caso será al valor de la media de las series. Como proceso general de medida, podemos establecer un método basado en seis pasos. En primer lugar, se definirá el proceso de medidas, objetivos que nos planteamos con el experimento, identificaremos las variables o los parámetros independientes y conoceremos las relaciones que existen entre ellos. En segundo lugar, haremos un listado de las fuentes de error, clasificándolo según los distintos tipos. En tercer lugar, estimaremos los errores elementales, tanto de sesgo como de precisión, el nivel de significación asociado y el número de grados de libertad asociado a cada uno de ellos. Como cuarto paso, calcularemos el sesgo y la precisión de cada una de las variables. Y como quinto paso, obtendremos, a través de las expresiones de propagación y de las expresiones de la raíz cuadrada de la suma de cuadrados, los valores asociados a las incertidumbres de las variables dependientes. Por último, calcularemos la incertidumbre global a partir del límite de precisión y el límite de sesgo. Mediante un ejemplo, vamos a ilustrar la forma de aplicar este método. Según se nos indica en el enunciado, disponemos de una tabla en donde habríamos realizado ya los pasos 1 a 4. Suponemos que tenemos definido el proceso, tenemos la relación, conocemos la relación entre las magnitudes, conocemos el listado de fuentes de error y sus errores elementales, y por último, conocemos los límites de precisión y sesgo de cada una de las variables. A partir de esta información, obtenemos el valor del rendimiento y utilizando las expresiones de propagación, podemos establecer el valor de lo que sería el límite de sesgo y el índice de precisión. Conocido el número de grados de libertad, podemos obtener el valor de la variable t, suponiendo que hayamos establecido como nivel de confianza el 95%. Una vez conocido t, podemos determinar el límite de precisión y, con ayuda del índice de sesgo, calcular la incertidumbre total. Esto nos permite establecer el valor del experimento de la forma que se indica. Podemos sintetizar los resultados a través de tres conclusiones. La incertidumbre se calculará siempre a partir del sesgo y la precisión. El sesgo y la precisión se calculan por separado a través de todo el proceso experimental. El cálculo de la precisión exige siempre la utilización de la herramienta estadística.